Bueno gente, estamos a punto de ver el mejor servidor no premium y premium a la vez de 1.7 y 1... Exactamente, el día de hoy estamos en un video un poco más especial porque el día de hoy, como están viendo, tengo una nueva voz Muy bueno gente, pues el día de hoy, como ya sabemos, me gustaría muchísimo que apoyen con un gran like a este video Que solamente no cuesta nada, bajen acá abajo, dejen un gran like que no cuesta absolutamente nada Bueno, el video de hoy es un tutorial en la cual vamos a aprender a cómo hacer esta madre, ok? Ya que muchos me han preguntado de cómo mejorar la calidad de tu audio En este momento, o sea, al principio del video habrán visto un tipo antes y un después Pues quiero decirle que es una diferencia muy grande y en este momento estoy grabando sin el Adobe, o sea, sin modificar mi voz Porque no puedo grabar a la vez con el audio y estar haciendo el tutorial No me deja Adobe, lamentablemente no me deja hacer eso Así que no hay problema, solamente el video de hoy va a ser así con esta voz natural, con la de siempre Sin modificarla, que vamos a ver el tutorial de cómo hacerlo para que ustedes también lo usen Vamos a hacer doble clic acá, vamos a hacer toda la selección Por ejemplo, yo ya tengo un audio, escuchen, escúchenlo, espero que lo escuchen bien Escuchen este audio que está por acá Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos el día de hoy Nos sentamos en un nuevo video más para el canal, espero que les guste esta calidad de audio Como vieron, esa es la calidad normal, o sea, es la normal Ahora, recientemente vamos a añadir todos los efectos Yo ya tenía acá un efecto ya realizado, pero al parecer se me reinició todo Adobe Audition Y tengo que hacerlo de nuevo, así que La primera va a ser esta, que es Amplitude de Compresor de Multibanda Como verán, ustedes le ponen pausa y ya seguían poco a poco conmigo Que por cierto, creo que está en... no sé cuál era la de acá, pero creo que era esto, creo que era... Ok, creo que era emisión, le dan a emisión y lo cierran Y después vamos acá a la segunda, le damos acá, le damos a... creo que era filtro de 30 bandas Vamos para acá, le damos a voz principal, presencia y claridad Le damos a X, lo cerramos, vamos a otro, vamos a poner otro efecto Y creo que si no me equivoco, era ecualizador paramétrico Le damos acá, le damos a voces de rap Le damos acá, cerramos, vamos al siguiente Y así vamos a meter todos los efectos que yo les recomiendo Y los que yo he probado y los que yo sé Y acá le damos a reverberación de estudio Vamos acá, y solamente tocamoslo de acá Le bajamos hasta ustedes, donde quieran Yo lo uso hasta el 3, hasta el 4 o hasta no sé cuánto A ver, creo que lo usaba hasta acá, hasta ahí Creo que hasta ahí lo usaba Y creo que falta algo más, si no me equivoco Falta algo, no creo que ya no falta nada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Filtro, reducción, modulación, filtro Que creo que ya está todo, si no me equivoco Creo que ya está todo, filtro científico Creo que acá, no, acá no era nada Creo que ya está todo Vamos acá, seleccionamos todo Le vamos a aplicar Ok, aplicar Y ahora tiene que cargar todo Y ahora escuchen la diferencia, ok Quiero que presten atención Y escuchen la diferencia Escuchen, por favor Ok, le acabo de cagar Creo que ha tocado a lo que no debí tocar Creo que toqué a lo que no debía tocar a la verga Ok gente, ya encontré la solución acá Al parecer no tenían que tocar esta cosa que está acá Lo tienen que sacar Esta madre del filtro científico O la cosa que les dije El último paso que les dije Le dan acá, le dan a suprimir y lo borran Porque eso estaba mal Solamente eran estos cuatro que están por acá Le dan a aplicar Y ya está totalmente aplicado los efectos Y escuchen la nueva voz, compañeros Calidad de audio A ver, pero vamos a unir desde el principio Escuchen la nueva calidad Muy buenas niños, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos el día de hoy Nos tendremos en un nuevo video más para el canal Espero que les guste esta calidad de audio Como vieron, la verdad es que está bastante, bastante épico La verdad es que yo creo que con esto me voy a quedar para siempre Aunque cuando grabe con otros amigos Aunque no tengo amigos Voy a grabar y la verdad es que no voy a poder usar este método Pero no importa Lo importante es que para grabar está demasiado bueno Y bueno, no les voy a explicar cómo sincronizar Porque la verdad es que creo que es muy difícil Y creo que ustedes lo pueden hacer Yo solamente hago en el Minecraft Grabo con esto el audio Y en el Minecraft, en el Action, le doy acá Le doy a configuración Y acá subo el micrófono Lo bajo hasta abajo Y subo sonido de sistema Sonido de sistema Para que solamente se escuche el Minecraft Y creo que ya con esto dije todo Así que espero que les haya gustado este video Recuerden dejar un gran like Como ya les dije, los efectos Yo les recomiendo Voy a hacer el CTRL Z, CTRL Z Les recomiendo guardarlo en favoritos acá O sea, guardarlo en favoritos Me imagino que se guardaba, creo que así Así Le voy a poner acá Game Games Le pongo siempre Games Y creo que ya lo guardo Y ya está Ya tengo configurado Y cuando lo vuelva a grabar Le doy solamente acá, acá Le doy doble clic Y ya se guarda el efecto totalmente guardado Así que espero que os haya gustado Nos vemos hasta la próxima Bye bye compañeros Adiós 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 Adiós